La política y la iglesia son una rebelde en la mierda La iglesia cagó este mundo por 500 años La Inquisición mató a mucha gente Y todo lo que nos irá igual hizo Salud a la tesis y ahora están Los malditos políticos que van a seguir Cagando este mundo Matemos al Papa y al Presidente 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 La política es el juego de los corruptos Con sus casas de santa, todos contentos Y sus técnicos son los malditos latinos Que se compran cosas con la plata del pueblo Matemos al Papa y al Presidente 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 Con esos cristos estaremos todos a salvo Comprando un pedazo del cielo pagando la cuota mensual Ay, 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 rata